¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias, gracias por venir. Sí, hace mucho que está esta inquietud de normalizar la Cámara de Comercio que está parada hace ocho años. Tres comerciantes firmamos hace meses porque había que activar la parte jurídica. Bueno, no nombraron, nombraron a Hernán Bamonde, al señor Redil y a mí como Cámara Normalizadora, como Comisión Normalizadora por toda la parte legal más que todo. Había que presentar balance, una serie de cosas, bueno, hace una semana, pero gracias a Dios en la semana hemos logrado muchísimas cosas. Pedimos ayuda a Braulio Campetella, que es el contador de acá de Jacobacci, y él nos dio un amenazo con toda la parte legal, así que ya estamos prácticamente normalizados. Por otro lado, la parte edilicia también ya nos hicimos cargo, estamos pintando, estamos arreglando, hay que hacer conexiones de gas. Bueno, la verdad que nos encontramos hoy con un montón de cosas porque hace ocho años que está inactiva. Ceniza, muchísima. Pero, sí, decimos. Mónica, uno no quiere mirar para atrás en función de tanto tiempo, y digo tantas cosas que por allí se han perdido, ya sean beneficios, subsidios, bueno, mano para los comerciantes que en alguna situación difícil podrían haber estado contenidos a través de una Cámara de Comercio. Bueno, ahora hay que mirar para adelante, y lo que uno va viendo en función de las charlas fuera de micrófono, que hay muchas ganas y mucho ánimo de parte de los comerciantes, de todos, pequeños, grandes, que quieren que la Cámara funcione y que los contenga, ¿no? Y sí, porque la parte privada, a veces estamos solos. O sea, si no nos nucleamos de alguna forma, y es a través justamente de una Cámara de Comercio, cada comerciante está solo tratando de mantener su puerta abierta y de luchar con toda esta pandemia y todo este problema económico que conlleva lo mismo. La verdad que surgió un grupo lindo cuando teníamos el comercio cerrado, qué sé yo, y ese grupo se mantiene. Son 30, 40 personas y estamos todos apoyando, aportando económicamente como para qué ir solventando todos los gastos y yo creo que dentro de poquitito ya las vamos a tener normalizadas. De ahí se va a llamar una asamblea, se va a elegir autoridades, que todavía no tenemos claro bien quiénes son, pero la idea es que todos los comerciantes cacobasi estén. O sea, que la parte privada sea a través de la Cámara de Comercio y que no quede nadie en afuera. Sí, decimos. Hubo que estudiar mucho, digo, el estatuto y recién fuera del micrófono nos decía que el turismo también está incluido en esta Cámara de Sería de Comercio, Industria, Minería y Turismo, ¿no? Y turismo, claro. El turismo acá tiene mucho potencial para desarrollar. Y hay muchos emprendimientos de chicos jóvenes que se pueden potenciar. Los mismos cerveceros están haciendo embutidos. Hay muchas cosas que se pueden trabajar. O sea, tenemos que lograr sacar productos de jacobasi hacia afuera y abastecer nuestra zona. Aparte, hay muchas cosas que se puede hacer dentro de... Ayer descubrimos que había un patio enorme atrás. Se puede hacer un salón para que los comerciantes tengan un lugar propio. Se puede capacitar a la gente para el mundo que está hoy en día, que estamos empezando. Mucha gente que no sabe usar las redes sociales. Muchísimas cosas. Podemos potenciarnos entre todos. O sea, si nos unimos realmente yo creo que va a ser algo muy, muy valedero. Así que, sí. Hace algún tiempo atrás su esposo puso la mano en una comisión normalizadora del cuartel de bomberos de jacobasi y lo transformó. Ahora le digo, de alguna manera, y más allá del rol que le tengo que ocupar en esta nueva comisión de la Cámara de Comercio, digo, teniéndola a usted y a Vilo también seguramente como consejero, se va a transformar si se quiere, ¿no? Y vamos a tratar de hacerlo entre todos. Yo creo que toda la gente, la comunidad tiene ganas y todos van a poner su granito de arena. Sí, va a ser algo lindo. Va a ser algo que yo creo que vamos a disfrutar, vamos a potenciar y nos va a servir a todos. Así que la idea de que todos los comerciantes se sumen, vamos a poner un grupo de WhatsApp para que la gente se asocie. Vamos a tener que ver comerciante por comerciante. Por eso le pido a todos los comerciantes de jacobasi, interésense, pregunten. Todos ya más o menos están sabiendo cómo estamos empezando recién a trabajar, porque esto es un trabajo de una semana recién. Pero es como si hubiese sido de muchos meses porque la gente, la verdad, que está muy entusiasmada y hemos logrado mucho en poquito. Así que, bueno, vamos a hacer la cuota social para solventar gastos y, bueno, para hacer capacitaciones. Hay mucho por delante y hay mucha gente de afuera que quiere ayudar también. Lo que es Cámara de Comercio, ya sea a nivel provincial, nacional, está muy bien constituida en este momento y está muy relacionada. Por ejemplo, si tú quieres saber algo, llamas a la Cámara de Comercio Viedma, te soluciona cualquier cosa, te acompaña con su experiencia. Yo estoy en la Cámara de Empresarias de Mujeres de Río Negro y Neuquén. Es un grupo muy lindo y me piden que sume a mujeres de que tengan emprendimiento de acá de jacobasi. Y es bueno porque se conocen, intercambian ideas y se potencia. Ese es el camino. Mónica, para finalizar, seguramente vendrán más charlas con otros actores también de esta Cámara de Comercio, bueno, para ver también su visión y qué es lo que quieren para adelante. ¿Cuándo sería, en este caso, la primera reunión formal o asamblea ya para ir definiendo las autoridades de esta Cámara de Comercio? Y también teniendo en cuenta de que en este camino, por ahora, no hay dinero propio de la Cámara, entonces los comerciantes están colaborando, contribuyendo a la causa, ¿no? Sí, sí, sí. No, la verdad que fue la idea de una comerciante, puedo decir en Cámara, fue María Rojas que puso en el grupo, porque yo les comentaba lo que estaba empezando a hacer, bueno, había que conectar luz, gas, agua, habían deudas anteriores, municipales, bueno, había que pagar contador, que gracias a Dios, Braulio no nos cobró, se pasó, muchas gracias Braulio. Y bueno, María dijo en el grupo que por qué no aportaban una cuota mínima, cada comerciante, de mil pesos por esta vez, después va a ser mucho menos la cuota social, pero bueno, por esta vez, hacer un esfuerzo, y la verdad que estamos pagando todo, vamos a quedar sin deuda y ya con las cosas así, trabajando. Así que no, la verdad que los comerciantes, muy unidos los de Jacobacci, me encanta, me encanta porque hay mucho entusiasmo y tienen muchas, muchas ganas de hacer, de ir a limpiar, de participar, y bueno, las mineras por supuesto también, todo lo que es industria. Así que yo creo que esta semana nosotros ya tenemos la parte legal solucionada. Una vez que esté la parte legal solucionada, estamos trabajando con Hernán codo a codo, la verdad que Hernán ha trabajado mucho, se ha preocupado mucho de conseguir los materiales, conseguir la mano de obra, y estamos ya casi a punto de llamar a reunión para convocar la asamblea, para lograr las cámaras, o sea, todo lo que es constituir la comisión directiva. Muy bien. Y bueno, y después asociar a todos a Jacobacci. Hay muchos comercios en Marica, muchísimos comercios. Sí, vamos a pedir también al municipio que nos colabore con la nómina de comercio registrado, porque esto es solamente para comercio legalizado, o sea, que aportan con su impuesto, bueno, con todo lo legal, para que también ellos tengan sus beneficios, sus derechos, y bueno, contribuir al crecimiento de Jacobacci entre todos, esa es la idea. Gracias. 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 Gracias.